Comenzaré a correr diagnóstico. Nuestro descarga ya está completo. Estamos en línea y listos. Nuestro descarga ya está completo. A ganarles de tres caídas y sin límite de tiempo. Con el Lampo de los Rudos. Con ustedes. ¡Navira! El bien acompañado. ¡El Guerrero! ¡Joder! ¡Por la esquina técnica! ¡Dectación! ¡El bien acompañado! ¡Por última! ¡Latina! ¡Pero referí! ¡El favorito de todos ustedes! ¡El Peronilla! ¡Latina! ¡Latina! ¡Inde está el bebo! ¡Venga, 20! la primera, primera caída ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Comenzamos la segunda caída! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El Rango de los Ríos! ¡Dabura! ¡Iñaguro! ¡Dabur! Corregerí, el Coralillo Que no ha llegado A ganar dos o tres caídas Y sin límite de tiempo Por el bando rudo ¡Venga! ¡Venga! Por el bando técnico ¡Tiburón! ¡Tiburón! Estaba viendo llegar el Coralillo Quiere que lo saluden primero ¡Tiburón! 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 Es que me están diciendo que se desmayó Sí, se le cayeron las mallas ¡Déjame su porra! ¡Déjame su porra! ¡Déjame su porra! Dicen que su hijo no es Psycho Cloud ¡Tenía el mal de puerco, güey! ¡Comenzamos! ¡La primera! ¡Primera caída! ¡Déjame su hermano! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Viva! ¡Venga más duro a tu hermana, güey! ¡Tiburan! 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 ¡Tib immer! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga, venga! ¡Ves! ¡Ah! ¡Piezo! ¡Piezo! Le van a Peruca a los dos, como no ¡Vamos! ¡A la segunda! ¡Segunda caída! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la segunda! ¡A la segunda caída! ¡Vamos! ¡A la segunda caída! ¡Vamos! 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 ¡A la segunda caída! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 en la vida de los rusos ¡Viva! 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 Comenzamos, la tercera, tercera caída. Comenzamos, la tercera, tercera, tercera. Comenzamos, la tercera, tercera, tercera. Comenzamos, la tercera, 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 tercera. Comenzamos, la tercera, 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 tercera. Comenzamos, la tercera, tercera, tercera. Comenzamos, la tercera, 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 tercera. Comenzamos, la tercera, tercera. Comenzamos, la tercera, tercera, tercera. Comenzamos, la tercera. ¡Gracias por ver el video! 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 no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ganadores de esta primera caída! ¡El mapa de los técnicos! ¡Resplendor! ¡Y búmero! Y en lo que comenzamos nuestra siguiente caída le damos las gracias al comité vecinal bienestar y progreso y también el agradecimiento a quien les apoyó para realizar este magno evento para todos ustedes festejando el Día del Niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Camadores, de esta Síndica Segunda calidad Desde AAA ¿Qué apuntaron de ustedes? Y los.... Looooooooooooooooooooooooooooooo ¡Pero hacemos las terceras! ¡Persona caída! 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 ¡Au! 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 ¡Fíjate, güey! ¡Fíjate! ¡Au! 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 ¡Si vienes! ¡Au! ¡Suscríbete! 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 por bucle Xtreme como referee El Coralillo comenzamos la primera primera caída Música ¡Suscríbete! 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 ¡L detection! ¡Suscríbete! 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 ¡No te espero conseguir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! Ganadores de esta segunda caridad ¡El keyword de los técnicos! ¡Uncol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suéltame! ¡Gracias! ¡Fueltame! ¡Cará! ¡Fueltame! 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 Ganadores de esta tercera caída y de la lucha ¡El Wander el es técnico! ¡Gracias!